Música 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 Había un viejo de amistad, y un nuevo los conquiste, aquella madrugada, nunca paró la música, vi mis brazos, no creía en la belleza de abrazar. Recuerda que esta música ha desviado, nuestra primera vez, es esta fecha, bailemos otra vez, compañerizando, porque queremos que tu vino, vuelva a trabar su presa. Recuerda que esta música ha desviado, hoy son por ti, rito, 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 rito. Recuerda que esta música ha desviado, hoy son por ti, rito, 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 rito. Recuerda que esta música ha desviado, hoy son por ti, rito, 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 rito. Esta canción que sigue, fíjense que la escribió un poco de Torre Angestino, que me hace reflexionar en este trabajo que hacemos y en el trabajo de cada una de las personas que nos visitan, porque todo el mundo tiene un oficio y generalmente uno se dedica a algo que les gusta. Cuando haces algo que te gusta, lo disfrutas y se te nota en la cara.